Música Hey que tal amigos y amigas de youtube como estan? Espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy Hace algunas semanas que no me doy una vuelta por el canal Y justamente hace unos dias me di cuenta que uno de los topicos mas visitados por todos ustedes Es precisamente el tema de las configuraciones de las tarjetas graficas Para la optimización de bastantes videojuegos En vista de este hecho pues yo supuse que gran parte de mi audiencia es de tipo gamer Y por ello, aunque muchos de ustedes ya lo sepan Decidí hacer este video en donde les enseñare a como configurar sus cuentas del famoso juego Fortnite Para que lo puedan jugar a la par con un amigo Independientemente de la plataforma en la que se encuentren Es decir, uno puede estar jugando en PS4, en Xbox y otro quizá en PC En diferentes plataformas que esta ya disponible este famoso juego Ok? Si que ya hay varios videos en donde se enseña esta configuración Pero para las personas que no lo sepan Pues aquí les traigo esta pequeña ayuda Bien pues para empezar este video lo que tenemos que hacer es iniciar sesión En la pagina oficial de Epic Games Desde un navegador El ejemplo que voy a explicar a continuación va a ser de como conectar una cuenta exclusiva de PS4 Para que sea hábil para jugar con otra cuenta que esté para PC Abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link directo a la pagina oficial de Epic Games Para que puedan iniciar sesión Ok? Yo aquí ya la tengo abierta Y yo cuando quiero iniciar sesión voy a irme a la parte superior derecha En donde dice iniciar sesión Ok? Una vez que se nos presente esta ventana Lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro correo electrónico y contraseña Pero yo en este caso yo tengo logueada mi cuenta automáticamente con mi perfil de Facebook Así que le voy a dar en iniciar sesión aplastando el botón de Facebook Ok? Una vez que se inicie sesión va a darnos una interfaz más o menos así Y para configurar para que la persona que tenga PS4 pueda jugar también con alguien que tenga el juego en PC Lo que tiene que hacer es estrictamente la persona que tiene la cuenta en PS4 Dirigirse como les dije hace un momento a esta página de iniciar sesión Y darle clic en su nick Vamos a darle donde dice cuenta Y esperamos a que cargue la página Aquí básicamente abre por defecto en los detalles personales Donde está el nombre de la cuenta Y el nombre real que va a estar obviamente censurado Ok? Vamos a dirigirnos en el menú del lado izquierdo Donde dice cuentas conectadas Y vamos a asegurarnos de que esté marcado la opción de PlayStation Network Este básicamente es el paso más importante de todo este proceso Ya que hay que estar conectado a la plataforma desde nuestra cuenta Para poder conectarla a cualquier otro tipo de plataforma No sé si me explico muy bien Por ejemplo, si yo estoy jugando desde un PlayStation 4 Este botón de conectar debe estar habilitado Es decir, debe estar en gris como está esta parte de acá Si yo estoy jugando en Nintendo Switch Este botón debe estar en gris Si yo estoy jugando desde una Xbox También este botón debe estar de color gris Ok? La plataforma en la que estemos jugando debe estar conectada Aquí donde dice cuentas conectadas Una vez que esté conectada básicamente con la misma cuenta del PlayStation 4 Que nosotros querramos conectar hacia una cuenta de PC Vamos a abrir ya el navegador o la interfaz básicamente de Fortnite Bien pues aquí como pueden ver yo ya la tengo básicamente abierta Y lo que tenemos que hacer es básicamente abrir la pestaña de agregar amigos Aquí se nos despliega toda nuestra lista de amigos Y si es que ponemos en añadir amigo Básicamente se nos va a abrir otra pestañita En donde podemos buscar por Facebook O en el caso anterior de que si ya conectaron por PlayStation Network Aquí también va a aparecer una opción para conectar con amigos desde esa plataforma Si queremos únicamente solo ingresar al link name Vamos a darle aquí en esta barra y vamos a ingresar el nombre Ok? Aquí es importante que tengan en cuenta que por ejemplo Como yo soy la cuenta de PS4 y quiero conectarme con el link que esté conectado desde PC Mi amigo que tiene el juego en PC en un ordenador Debe añadirme como amigo, debe mandarme la solicitud desde su PC Y aquí una vez que nosotros ya hemos configurado e ingresado desde un ordenador estrictamente Ya aparecerá aquí la solicitud para poder aceptarlos Ok? Una vez que lo aceptemos básicamente podemos cerrar aquí la plataforma Y conectarnos directamente desde nuestro PlayStation 4 Ya que el contacto que acabamos de añadir Va a aparecer en la lista de amigos desde la plataforma de PlayStation 4 o Xbox Dependiendo para que hayan hecho este proceso Ok? Bien pues ese ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado, servido Y espero pues haberme explicado de la manera más clara posible Para que puedan entender como es este proceso Que no es nada complicado Ok? Como les dije al inicio bajo la descripción Nuestra el enlace directo a la página de Epic Games Para que puedan iniciar sesión O incluso descargar este juego Para que puedan empezar a disfrutarlo No olvides que si te gustó o te sirvió este video Puedes darle una manita arriba Compartirlo Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un nuevo video Bien pues sin más que decir Me despido Espero que la hayan pasado de maravilla Y como siempre nos vemos en el siguiente video Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.